Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Texetacoplan, un tratamiento prometedor para pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad rara caracterizada por hemólisis y trombofilia mediadas por el sistema del complemento. Aunque la introducción de inhibidores de la proteína C5 mejoró el pronóstico de estos pacientes, la respuesta terapéutica ha sido incompleta debido a la persistencia de hemólisis extravascular mediada por C3. No obstante, un reciente estudio publicado en la revista Blood Advances señala que Texetacoplan, un inhibidor de C3, tiene efectos terapéuticos significativos en aquellos pacientes con respuesta inadecuada al tratamiento con inhibidores de C5. Se llevó a cabo el estudio PRINCE, un ensayo de fase 3 y multicéntrico en el cual se incluyeron a pacientes mayores de 18 años con hemoglobinuria paroxística nocturna que nunca recibieron inhibidores del complemento. Durante 26 semanas, los pacientes asignados aleatoriamente recibieron 1,080 mg de Pexetacoplan por vía subcutánea dos veces por semana o bien cuidados de apoyo continuos. Los criterios de valoración coprimarios fueron la estabilización de la hemoglobina desde el inicio hasta la semana 26 y el cambio del lactato deshidrogenasa en la semana 26. Los resultados mostraron que el 85.7% de los pacientes tratados con el inhibidor de C3 lograron los criterios de valoración coprimarios con una diferencia estadísticamente significativa frente al grupo control. Los investigadores concluyeron que la intervención con Pexetacoplan estabilizó rápida y significativamente la concentración de hemoglobina y redujo los niveles de lactato deshidrogenasa en pacientes que nunca habían recibido inhibidores del complemento y cuyo perfil de seguridad resultó ser favorable. Esto fue Notimed. Consulte en Conectimed la sección de publicaciones donde encontrará artículos médicos científicos actualizados que le serán de utilidad para su educación médica continua. Nos vemos la próxima emisión.